¡Adelante! Ningún problema. ¿Dónde están todas ahí? ¿Te gusta lo que sé hacer con mis pistolitas? ¿Te gusta lo que sé hacer con mis pistolitas? Vigila esa lengua, joven, o te mando a casa a regenerarte. Vigila esa lengua, joven, o te mando a casa a regenerarte. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!